Después del susto que se tuvo en los últimos días, cuando se anunciaba que no sería posible conseguir la transferencia completa al gobierno para su mantenimiento, Canaletas Entre Ríos está más cerca que nunca para poder resolverse. Hemos convocado a la ABC, al SEDECA de la Gobernación, donde por supuesto con la participación de la CIP, con el comité técnico de la CIP, que en todo momento ha estado colaborando para que veamos de solucionar este problema de la transferencia del tramo de la carretera. En este sentido hemos salido contentos de la reunión porque habían algunos problemas, pero sin embargo hay que felicitar que los comités técnicos, las mesas de trabajo que se han conformado, han llegado a coordinar. Han podido coordinar, hay un buen avance, por lo tanto esto está viento en popa como se dice y hasta el 5 de abril se va a terminar con todo el trabajo de las mesas y poder concluir ya para que se haga la transferencia definitiva y legal al ABC del tramo de la carretera. Los ingenieros asociados también coadiuban a que se pueda tener avances en la revisión de la documentación. En los sentidos muy contentos por el avance de las comisiones que están revisando la documentación tanto de la gobernación como del ABC, queremos proponer el trabajo técnico que hacen nuestros socios, los ingenieros de diferentes comisiones y esto es lo que pasa cuando los políticos dejan trabajar los técnicos, los resultados avanzan, los objetivos avanzan y esperemos que en un poco tiempo más ya estemos concluyendo el cronograma que se han trazado, incluso terminando mucho más antes de lo planificado inicialmente. Gracias por ver el video.